Salimos más rápido, mira. Sí, acá va. Muy bonita la tormenta que está poniendo. Allá, atrás del volcán va llover. Uy, sí, hombre, cortamos camino, tenía razón el colocho. De venirse aquí. Sí, hombre. Mucha vuelta. Y a ver por qué no nos trajo aquí. Ey, porque el envió de aquí teníamos que nos trajo. Sí, pero a ver por qué nos tiró allá de aquí. Porque nos conocíamos. Pues sí, pero él dijo váyanse aquí, váyanse allá. Claro. Esta era la vereda. Ajá. Ahí salió Sergio. Señor. Sí, señor. ¡Ay, ay! Gracias, gracias.